El municipio de Benito Juárez ha listado dentro de su ley de Hacienda obligaciones fiscales para las rentas vacacionales, las cuales han hospedado el 17.82% de los 14 millones de turistas que visitan a Quintana Roo. Por ahora, las viviendas inscritas en esta modalidad siguen sin pagar licencia de funcionamiento, basura o derecho de saneamiento. Mara Lezama Espinosa, presidenta municipal de Benito Juárez ha confirmado que el ayuntamiento trabaja en la modificación del reglamento para incluir estas figuras como contribuyentes, además de delimitar qué áreas de la ciudad se podrá ofertar una renta vacacional y cuáles se excluyen. Airbnb se manifiesta a favor de valorar y analizar cualquier iniciativa de regularización de las rentas vacacionales en Quintana Roo y en México, pero considera que limitar su operación a ciertas áreas de una ciudad como Cancún es una medida excluyente.